como episcopales estamos orgullosos de celebrar el mes de la herencia hispana con muchos de nuestros miembros y honrar la historia las culturas y las contribuciones de nuestros hermanos y hermanas latinos y latinas una hacia nosotros en el 48 desfile internacional anual de fiestas patrias en la mañana del sábado 17 de septiembre en el centro de houston para uno de los eventos más grandes de la ciudad disfrutan el desfile y la convivencia con bebidas frescas en la intersección de la avenida texas y san jacento por favor venga y celebre con nosotros por cientos de años este ha sido un país de inmigrantes estamos tan orgullosos de unirnos a nuestra comunidad latina para celebrar nuestra herencia y nuestra participación en este gran país que acoge a los que llegan buscando libertad y una mejor forma de vida el amor de dios no tiene fronteras no se pierde esta oportunidad de conocer a personas de nuestras diferentes congregaciones y compartir las buenas nuevas de una iglesia donde todos y todas son bienvenidos y juntos pueden crecer en la fe y el conocimiento de dios y no se olvide de pasar por la esquina de la san jacinto y texas el sábado 17 de septiembre de 10 hasta el mediodía esperamos poder darle bienvenida en el corazón de houston además no se olvide de invitar un pariente amigo o vecino a su iglesia en el domingo 18 de septiembre los esperamos con los brazos abiertos